...especiales de fin de semana, 2227-7469 y entre todas las personas que les me gusta al perfil de Facebook, de Goprejo Deportivo, René Barbosa podrán participar en la RIPA de Cenas para dos personas Y así, muchas gracias y a qué número telefónico te puede llamar la gente para hacer tus contrataciones y tal Al 8765-7769 Bueno, yo como cuando uno está en el colegio Es rico, yo no me lo hago Yo creo que 8767 75-7761 Yo creo que ya no lo hago Usted me ha acompañado un marito que se los ponía en el... ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, si usted me puede ayudar y si me deja hacerlo, mis... Gracias, René, de verdad, por la oportunidad de venir a presentar a la RIPA de Scott y de verdad, muy agradecida por... con cinco años, por la gran oportunidad No, 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 los agradecidos somos nosotros con todos los artistas de Costa Rica que hacen antes este programa Vamos con Stephanie, viene el corte comercial y atentos porque viene gente que está aquí y el público que quiere cantar karaoke aquí en la Chicharronera Casi que ha accedido Vamos con este tema de la semana Gracias, René Gracias Gracias, René Gracias, René